...ha sobrevivido a mis lecturas de poemas y también a dos infartos. Así que, si está meditando en el Samadhi, hay que perdonarla. En el escudo del Inca. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo deseo, tan solo que aún de vos me guardo esto, Inca Garcilaso de la Vega. Te acuclillas, madre, con tu oído sordo de luz sobre las nubes, y oyes el mudo paso de nuestra sangre, rescoldo encendido, de hostigados efalditas, de nobles hispanos, antiguamente arruinados, de aborígenes americanos, y su fiel vástago, mártires republicanos, ingenuos, o taimados, cortando esta divisa bélica, legada a humillando a banderados, y soldados poetas. Hoy tu voz profunda, como si atizar el fuego entre las venas, fraguando el sol y la luna, reconciliados ambos mundos, en el escudo del Inca. Y hoy veo, a través de ti, por esta sangre que es mía, como bocas en caronte, adentrándote en el ingrávido río del leteo, gravitando hacia tu pecho, por el valle de solos, y sobre las piedras de Sísil, donde solo se puede estar, a la vera del cielo, te sentaste, oh amorosa madre, como la ceniza calzada del fuego, o el agua que huye del azule. Somos cada vez más, el arco iris de dos serpientes que escondemos, y cada vez menos la piel de donde vengo. En otro universo, quizás, se hay que motur, o sacri, una origen del futuro esquizofrénico, preñado por los astros, de sorido y de furia. Quizás, no seamos más que aquel rumor, que supo hallar detrás del espejo de los astros, esa forma cansada, en que me voy, y aquella nueva en que regresas. o ceniza endurecida, rescolto en el sentido, casi fuera de hueso, la luna salió como una costilla, del pecho de Adán, y no volverá tu corazón, nunca más, oh tierra. ¡Gracias!